¿Es eso como te pusiste al robot? No se que vas para el robot No pongo... Voy a poner eco mejor Tengo ganas de estar muerto hoy Tengo ganas de morir Tengo ganas de morir y decir que estoy muerto Eh... Dunkelfin Activa los productores Está bien tú, te estás mamando, eh? Ahora sí te mamando Acabando Y confiándome a la tierra ¡No! 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 Para un tío Gracias por que me mu moyen Hasta un tío Esto es un alter... Gracias Gracias Cuidado, cuidado, todo el medio flanquearon un poquito, pero seguramente me muera eh. Uy, bali verga, bali verga, bali verga, uuuy, uy, que muero. No me estiraron. Terrible, no me estiraron. Matan. Matan a todos. No, Dios, no, Dios, no, Dios, no, Dios, no, Dios, no, Dios, no, Dios. Casi me muero. Me muero. Jaja, pendejo. Güey, si me tan solo me hubiera curado la Ana. Tengo ulti. Seguro que no, eh, lo estoy mamando un poco. Estoy mamando un pokis. Y tira ulti con nano la viva, güey, en serio. Tiene un pokis. Tiene un pokis en el momento, eh. Tiene un pokis en elok. Tiene un pokis en el momento. Uy, por favor. Esa es mi manga, no. Tiene un olarak que no haces. Ya está, ya está, ya está. Esa es la liga. Ya está. ¡Vamos! 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 ¡Elemento Hostil detectado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está aquí todavía en serio? ¡Vamos! 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 Esta fue... ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo suena bueno el tío! Fácil. Otras lan. La... Efecto, soldada. Oh no. Vean que es una de un tiro, eh. Ya la, ya el tirando el tiro. Adiós. Me tiraron, me tiraron al Lucio, ¿en serio? Ah, vale, perdón. Me tiraron. 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 No, no, no. Me tiraron. Me tiraron. ¡Qué, qué haces ahí! Me tiraron. Me tiraron. Taron. Taron. Te salen. No. Jajaja Es el chavo no le van a decir loco Voy a morir, voy a morir, voy a morir, me muero Me morí, me morí Ok, este lado tiró la pelota del mundo al parecer Me voy a escribir a chile, porque ahora si ando en modo este Hoy si ando en modo este sexo Estoy en racha Mauricio, ya te moriste No Mauricio, no te mueres Joder, el cabrón ya aventó su control Vuelve a los de verga ¡Que Mauricio se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se lleva la jugada la rata esta! ¡Hol la mierda!